Bueno chicos, si lo prometido es deuda, aquí estamos en la finca bananera y bueno, pueden ver, son todas extensiones, grandes extensiones de tierra y de banano. Aquí podemos ver, ya estos bananos han sido... Hay una parte del proceso en donde se sacrifica un poco el banano y algunas de las racimos se cortan para darle espacio a los que están más grandes. Es decir, entre más, menos oportunidades habría para ellos de sobrevivir fuertes y vigorosos. Se les hace ese corte y ya cuando se hace ese corte, se deja lo que es el banano en la bolsa y ya el banano puede dar un mejor tamaño. Vamos a seguir viendo todos estos parajes y bueno, no se pierdan que sigue más.